Yo quiero que tú abras tu corazón y abras tu oído espiritual a la voz de Dios. Luis Clark nunca debutó como jugador profesional, pese a que tenía grandes cualidades como poco bajo la portería, pero si jugó en un mundial de fútbol sub-20 en Nigeria 1999, al lado de grandes figuras como David Suazo, Maynor Suazo, Edgar Álvarez y Julio César Rambo de León. La historia de Luis Clark es única, ya que desde que era un niño, Dios le tenía preparado un camino que era diferente al resto. Él soñaba con ser porteo profesional, y aunque nunca pudo debutar en su rostro, no se mira un gesto de excepción por haber logrado este sueño, debido a que siente en su corazón que tiene a Cristo y es lo más importante para él. Clark es ahora un pastor evangélico que vive en Miami, pero que camina viajando por todos lados dando la palabra de Dios. Su ministerio se llama Abraza Tus Sueños. Este era arquero de fútbol y nunca renegó porque no pudo debutar como jugador, aunque fue inscrito en la Liga Nacional con Real España, en el 2004 no tuvo la posibilidad de jugar, ni aunque sea, un solo minuto. Dentro de mi corazón que Dios quería que yo no siguiera jugando. Una, si seguía jugando iba a perder mi matrimonio, ¿entendéis? Porque si no cogías de una pata, cogías de la otra. Entonces, la distancia y eso, yo sentía que perdía mi matrimonio, no me iba a sentir bien. Entonces, opté más por escuchar la voz de Dios, hacer su voluntad y poder conservar mi matrimonio, ¿me entiendes? Dios trata con todo un mundo diferente. Entonces, yo sentí que era dejar el fútbol para poder enfocarme en lo que Él quería que yo hiciera. Y ahora lo estoy viendo que no me equivoqué. Mucha gente no sabe mucho de mí, porque yo me perdí así de la nada. Pero ahora empieza a sonar Luis Clar como un evangelista. Y qué cosa más linda esa, que ya no se acuerdan de aquellos que jugaron, porque el fútbol es corto. Pero ahora van a escuchar de alguien que fue parte de esa selección, pero que ahora está alcanzando las almas. Y yo tengo un chiste, yo inventé un chiste muy peculiar, donde se muere Luis Clar, ¿verdad? Y se va al cielo. Pero allá, en el cielo, ya le ponen el gafete de capitán en la selección del cielo. Y es él y demás en la selección del cielo por las almas que se pudo ganar en esta tierra para Dios. Y Dios me da ese privilegio de ser yo el titular de la selección del cielo. Se muere Iker Casillas, sube al cielo, se presenta Iker Casillas con Dios. Le dice, yo soy Iker Casillas, tengo campeón del mundo, campeón juvenil, campeón orocopa, campeón de liga, guante de oro, esto, lo otro, pa, me vengo a presentar y estoy aquí a la disposición para ser parte de la selección. Entonces lo va a agarrar, el señor le dice, oh, qué bien ganaste todo eso, muy bueno. Tú ves aquel negrito ahí entrenando, le va a decir. Sí, tú lo conoces a él. No. Él jugó contra ti en el 99, en el mundial de Nigeria. Ese negrito dejó de jugar por hacer mi voluntad. Ese es el titular de mi selección. Lo siento, aquí tú no puedes estar. Y lo van a agarrar los demonios y se lo van a llevar al infierno. Siempre y cuando Iker Casillas no se arrepiente. Ese es un chiste que yo inventé. ¿Por qué? Porque para la gente las cosas, la farándula, la fama, todo eso, creen que eso es lo más importante. Yo no estoy, no es que está mal, pero realmente yo creo que eso no es el propósito de Dios para nosotros. El propósito de Dios yo creo que es que nosotros, tanto como podemos ser exitosos en eso, también él quiere que seamos muy exitosos ganando unas almas para de él. Yo quiero que tú abras tu corazón y abras tu oído espiritual a la voz de Dios. Yo quiero hacer algo diferente en esta casa. Lo hicimos en el primer servicio. Porque estoy convencido de lo que Dios va a hacer en esta casa. Lo puedo ver, lo puedo sentir en el Espíritu. Cosas que me tiene, no solo para la familia pastoral, sino que para cada uno de ustedes. Dios va a llevar la barca de acá de uno de ustedes a su puerto seguro. Yo compartí en la mañana que cuando uno va a pescar, uno si pesca en un día, saca pescado pequeño. Pero como estamos hablando de barca, la barca necesita tirar para adentro. Y podemos...